ahí están dando el verde ron y núñez primera posición mira alexander walter se coloca segundo pierde la posición ron y suárez por el momento michael díaz michael díaz mira cómo lo está intentando meter estaba intentando meter ahí el coche no pudo y vamos a ver si vemos que le está devolviendo está volviendo a conseguir la posición estoy viendo por aquí atrás salida muy limpia por parte de todos los pilotos no veo ningún accidente bienvenido tejada ha perdido velocidad en la recta al final de la recta lo están adelantando yo he visto un movimiento que él ha hecho en carreras y es un tipo excepcional manejando y ojo con raúl pérez gama decimoprimera posición pelando la posición con fernando jaquez le acaba de adelantar fernando jaquez por el interior se mantienen en paralelo todavía se intercambian la posición cogerá el interior ahí bastante bien fernando jaquez y se acerca el gran z está justo por detrás se está uniendo a estos tres minutos y la verdad que es muy bien jugado mira cómo le cerraba él estaba cerrando y alexander wolters casi no le deja espacio contra el muro me recuerda un poco la situación de alonso creo que fue en españa en la salida en o no en monza que terminó cogiendo hasta el césped de fernando alonso en una carrera y continúa luchando cristian con fernando para devolvérsela pero no puede está 0,1 ahora mismo está pegadito a él por lo que estoy viendo por sí sí me está adelantando lo no no va por el exterior no tiene no tiene uy se toca un poquito nada importante uy pero pasaron a milímetros en la parada del autobús vamos a ver qué va a pasar y aquí vas a tener que poner repetición no no es que yo me quedo en la repetición directamente me voy a quedar en la repetición a ver qué pasó sí quédate fíjate que es una pasada la menuda pelea que se han montado aquí estos dos no no es como el cometió un error Andrés qué le pasó Andrés ah sí va detrás de Alan mira 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 qué paralelo estaba llevando antes de empezar el tercer sector eh impresionante muy bonito eh mira ahora le quería coger ahí el interior no podía y veíamos Andrés precisamente que estaba ahí parado en pista entiende que por eso es que a veces los ritmos que uno puede sacar en la ojo a tejada super zeta le cede la posición prácticamente Cristian Sánchez sí pero es que Cristian Sánchez es que está sin capó tiene que tener en el coche maltratado un golpe fuerte maltratado eh tocado violado de todo Hugo Bencosme lo intenta todo el tiempo está intentando acercarse a Cristian Sánchez mira el paralelo que se están haciendo ahora un momentito paralelo paralelo sigue manteniendo Gerardino el interior loco le van a beneficiar no 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 mira 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 que se le va y el coche se puso nervioso sabía que le estábamos enfocando a Cristian Sánchez Gerardino y se puso nervioso bueno pues está ahí fue todo en la subida eh si mira mira como ahora cuando cruzan por meta se organiza la tabla mira 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 y casi casi eh si es que el Ford GT por el interior en esa curva apuras mucho y pierde mucho la atracción eso que dices tú que cerrarle un poco el hueco el espacio eso le ayudaría posiblemente ojo ojo eh que 3 way teníamos aquí eh justo detrás bienvenido Tejada acabo de ir que golpeaba a alguien un coche que paso? eh Fernando Jaquez y Marcos Castillo pero nada última vuelta eh Ronnie Suárez ya pasó por línea de meta no bueno fin de carrera ojo primera posición para Ronnie Suárez estar a la última vuelta entonces Uy es verdad primera posición para Ronnie Suárez a mi me pone fin de carrera eh